buenos días el amanecón el mensaje del día chicas bueno hoy es sábado voy a hacer para desayunar como veis ya se ha fermentado así que voy ahora a formar bolitas y lo freemos luego directamente cuando termine de formarlas me apetece mucho la verdad que hace mucho que no lo hago así que bueno ya que estamos hoy todos así que vamos a formarla voy a hacer así bolitas pequeñas las recetas lo dejo en captura de pantalla vale de todas formas tenéis un vídeo ya en el canal de seis balos lo voy a dejar al final de este vídeo o aquí a un lado si no se me olvida así que está súper bien y vamos a cocinar nuestros fin y bueno he hecho aquí bonitas así pequeñas todavía me queda ahí la masa voy quitando de aquí de la bandeja y voy poniendo ya tengo aquí esta sartén que es donde vamos a poner primero que es con muy poquito aceite me gusta hacerlo así mejor porque se hincha más no sé me gusta cómo sale luego son y mejor que directamente en la sartén donde hay más aceite nada aquí pues tengo más aceite voy a añadir un poquito más hay que poner abundante aceite falta un poquito así nada el plato con el papel de cocina para absorber el aceite no querían esperar hasta terminar así que van a desayunar muchas ganas venga deja de hablar tanto y desayunar charlatán bueno ellos como os dije es que se han levantado muy pronto a las ocho y media ya le bueno no es muy pronto pero va a ser un sábado pues por lo menos a las 9 10 pero bueno y nada ya les he dado un plato y ahora pues se lo estoy haciendo para si quieren más y para mí para mi marido también así que eso ahora voy a preparar café también pero voy a abrir una para que veáis cómo queda por dentro y se todavía está muy caliente es la última no veis también con cliente así que bueno esto mejor con té y un buen té y con hierbabuena pero no tengo hierbabuena así que nada voy a hacer ahora café y ya está como digo está muy rico con té y por lo menos a mí me encanta el cinch con té y mejor pero bueno si no tenemos hierbabuena el té pues no sabe lo mismo así que nada voy a hacer el café y ya está bueno aquí ya vamos a recoger el salón a recoger los colchones que aquí es donde han dormido porque querían dormir las tres juntas en los colchones así como en la habitación de amira no entraban pues entonces les hemos puesto aquí aquí se acaban de ir las chicas han venido sus madres por ellas y bueno pues recogemos un poquito el salón aunque dormir no han dormido casi nada estaban ahí hablando casi toda la noche y luego se han levantado sobre las ocho así que bueno prácticamente no han dormido casi nada yo creo pero bueno que lo han pasado muy bien y a mí también lo ha pasado muy bien con ellas y se han divertido muchísimo y han visto muchas películas y vamos súper bien y mira a mí por no coger una cosa una cosa por una pues lo ha cogido toda la vez y madre mía y y ¡Suscríbete al canal! Espero que estéis muy bien, buenos días de sábado, aunque ya son la una, ya es un poquito tarde Bueno, acabo de recoger toda la casa, me falta todavía fregar y bajar el volumen, chicos Tareas de casa, los fines de semana, ¿cómo son? Se tardan en hacer, cuando están los niños por el medio, venga, quítate tú, coge esto, haz esto Pues se dobla el tiempo, que las han ido las amiguitas de Amira Antes, a las 12, no a las 12, bueno, sobre las 12, 12 y media que ha venido su mamá por ellas Y pues está ahí, nada, mira, ya está su habitación, está limpiando su habitación Le dije, venga, limpiarla porque está, madre mía, patas arriba, porque ayer han estado ahí todo el rato Y bueno, no está muy arruinada, pero claro, tiene que limpiarla, pues eso, cada sábado tienes que limpiar el polvo Y ordenar la ropa, poner lavadora, porque ahora ella, pues, el cesto de la ropa sucia lo deja en su habitación Y luego eso se encarga ella de su ropa Así para tener yo menos que lavar eso Amir también va a ir a hacerlo ahora, también Amir todavía no me funcionó Y ya está, así que eso, yo voy a fregar ahora, como os dije Comida todavía no sé qué voy a hacer para comer La verdad es que es un lío, no he sacado nada todavía del congelador Yo creo que voy a sacar carne picada y les voy a hacer pasta Ya está, con carne picada y... Porque la verdad no me apetece liarme ahí o... O algo en tagine, no lo sé, lo que voy a hacer Algo fácil que no me lleve mucho tiempo en la cocina Y pues eso, así que nada, pues buenos días ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Cuando veáis este vídeo ya es entre semana Este fin de semana otra vez va a ser un fin de semana muy largo Porque el lunes también es festivo Quiero a ver si me da tiempo ir luego, pasar luego por Decathlon o Kiabi A ver algunas sudaderas para los niños, esas que os dejé así térmicas Porque las que tienen no son así muy gordas Que digamos que calientan así bien Y algunas me preguntan esta es si no les ponen calefacción Sé que les ponen calefacción, además la ponen muy alta Es lo que me ha dicho la profesora de Ana ese otro día Bueno, a mí también lo han dicho Aunque abran la ventana, pero sí que ponen calefacción Y me han dicho que de esa manera no se nota mucho el frío Así que nada, pues vamos a terminar Hoy voy a terminar ya todo Y ya está, pues a ver luego dónde vamos O viene alguien, no sé todavía lo que vamos a hacer hoy Y ya está, voy a llamar a mi madre ahora a ver qué va a hacer Y pues eso, así que nada, pues quedaros con nosotros Bueno, ya me acabo de vestir ¿Veis algo diferente hoy? ¿Recordáis esta manera de poner el panuelo? Venga, mira, recoge eso del baño, porfa Recoge la ropa Mira que se ha dejado su ropa ahí en el baño Se ha bañado y lo ha dejado ahí todo Esta es la manera de ponerme el panuelo Antes, antes, al principio del canal Las que lleváis mucho tiempo conmigo Seguro reconocéis esta manera de ponerlo Y eso, uy, espera por aquí que he salido Y pues hoy quise ponerlo así Y bueno, llevo tres años con la misma manera de poner el panuelo Así que hoy quise volver un poquito atrás Y ponérmelo como antes, que está también muy bien Ya está Este es el maquillaje que me he hecho hoy Ha sido la base que ya os lo enseñé Que es de Oriflame Algunos me ponen en los comentarios Es que estás enseñando los productos de Oriflame Para hacerles publicidad Esos productos que os enseño Casi todos los compro O sea, los compro con mi dinero Aunque trabaje con Oriflame Pues no me los regala Hay productos que nos regalan De vez en cuando Dependiendo de, yo qué sé, lo que te toque Pero la mayoría, todo lo compro con mi dinero Y claro, lo compro a un menor precio Con un descuento porque trabajo con ellos Entonces, normal que yo use todos los productos de Oriflame Y son productos que me gustan Y como veis ahora Todo lo que llevo es de Oriflame Menos el Pentalabios que es este Que no me importa enseñaros productos que no son de Oriflame Yo solamente os comparto Los productos que me van bien Y da igual si los compro o no los compro No porque me los regalen Os los voy a recomendar Aunque no me guste Eso nunca lo hago De hecho, tengo muchísimos Bueno, no, muchísimos Algunos productos que me han mandado algunas marcas Se han probado No me han gustado nada Y no los enseñé en ningún vídeo Y también algunas cosas con las que colaboro Por ejemplo, en ropa InShane, InJoints Que son las páginas con quien colaboro Siempre la prenda Si está mal O sea, el tejido Y todo Siempre os lo digo Me da igual si es regalado O sea, es una colaboración o no O sea, para que lo sepáis Nada más Y en Instagram igual De hecho En verano, en julio Así Pues eso Me mandaron un producto Para probar Y al final Pues no resultó lo que era Y pues la persona que me lo mandó Ella pues lo que hacía Es comprar ese producto Y luego venderlo Bueno, hubo ahí un lío Pues yo me imaginaba Que era otra cosa Y pues nada Al final Pues eso O sea, quedamos un poquito mal Ella pues se enfadó Por no querer enseñarlo yo Yo se lo dije al principio Si el producto pues no me parece No lo voy a enseñar Y bueno Ese producto no lo probé ni nada Pero claro Al descubrir De dónde venía ese producto Y todo lo demás Pues le dije Que te voy a devolver tu producto Porque ni siquiera lo abrí No quiero abrirlo Ni quiero enseñarlo Porque es como Un engaño Y pues nada No le gustó Y pues eso se enfadó Un poquito Y ya está Pues ahí se quedó la cosa No quería que le devolviera El producto Quería que lo enseñara O sea The one No le importaba Que el producto Que a lo mejor El producto está bien Pero O sea No me parecía justo Hacer eso Entonces Es para que sepáis Que no es que enseñe Todo Porque me lo regalan Y ya lo tengo que enseñar Si usis Y os voy a decir Que es bonito Y todo eso No Vale Eso para que lo sepáis Yo os comparto Lo que me gusta Como os digo Hay algunos productos De Ebreflame Que tampoco me gustan Como los pintalabios Hasta el momento Todo lo que he probado De momento No me ha gustado Todavía no he dado Con algún color Que me guste O que permete bien Y Vale Pero lo demás O sea Para cejas Para pestañas Que como sabéis Estoy utilizando Ah no Le tengo en el baño Eh Sí Es como esta Pero toda negra Es de la marca Giordani Que vamos Que me super encanta Esta Y la otra La que utilicé hoy Es la que tengo En el baño La base Pues es esta La que utilizo De la marca Giordani También No os lo estoy enseñando Para que lo compréis De hecho Ni siquiera os pongo Las referencias De estos productos Cuando alguien me lo pregunta Pues solo doy Y Y ya está Y Pues eso Que cada uno es libre De utilizar Y de comprar Lo que quiere ¿Vale? El pintalabies Que estoy utilizando Es este Que es como un gloss ¿Vale? Es así Es así cremoso Y Es de larga duración O sea Te dura mucho tiempo Los de esos que se quitan Muy rápido Es de Ribblon No sé si estos se venderán Llevo con esto Ya Hace un año Que lo tengo No sé si Sigue este color Si pone 640 HD En brace Yo creo que será Es el código Pues es este Es un color así Que no es muy chillón Sabéis Dejarlos a veces Así bonitos Y es un color así Como os digo No es muy fuerte ¿Vale? Y una cosita nueva Que he utilizado Hoy Lo he probado hoy Que es la raya Como veis Porque a mí La raya me sale Como un churro Me sale fatal Siempre Entonces El otro día Estaba así comprando O sea Estaba mirando Unas cositas En Aliexpress He cogido varias cosas Algunas todavía no me han llegado Esta cosa para hacer la raya Es así ¿Vale? A ver si lo podéis ver Es como un triángulo ¿Vale? Lo que haces Es como un sello O sea Sello es aquí Lo pones aquí ¿Veis? Y luego se te queda la forma de raya Y mirad que bonita ha quedado O sea Te hace este final Luego yo Lo arreglo un poquito así La raya Hasta el medio No me gusta poner la raya Hasta aquí O sea Hasta el final Por aquí Utilice el lápiz Este marrón A ver ¿Dónde estás? Ay ¿Qué tantos lápices Que tengo aquí? Ah este Que es de Oriflame También El que me llega el otro día Que es marroncito Pues este es el que utilice Por aquí abajo Y luego Por aquí también Y así Para que se vea Clarito No muy negro O sea Lo que os digo El negro me gusta solamente Echarlo por esta parte Del final Y ya está Y luego por aquí Y por acá Pues con este Que es así marrón O sea El de este lado Viene así Es un lápiz dúo Por aquí es más clarito Y por aquí es un marrón Así oscuro La verdad es que no me fiaba de él Yo pensaba Por el precio que tiene Creo que era un euro Y algo Y dije Bueno lo voy a probar Porque a mí me gusta Ponerme la raya Pero me sale fatal Logro ponerla Hacerla bien en este Pero este siempre Pues no puedo mirar Ahora son iguales Que es lo importante Porque a veces Una está para allá Y la otra para allá Entonces eso queda fatal Luego tengo que estar limpiando Y pues O sea Eso me lleva a lo mejor Una media hora Para hacer una raya Y con esto pues ha sido así Tienes que mirar muy bien Donde ponerlo Que sea un poquito así Para arriba Y en un segundo Ya tenía la raya O sea Salté Salté de alegría Y luego pues Para difuminarlo Con este ¿Veis? Que si luego Tú sabes hacerte la raya bien Pues este haces la raya Y vamos Que dibuja De una manera No es que es así Como veis Un pincel así Muy finito ¿Veis la punta que tiene? Vamos Es que me súper encanta Y luego pues lo arreglé Un poquito por aquí Y ya está Y pinta muy 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 bien Lo he probado en la mano Eso sí Y se quita muy rápido Porque lo he probado así En la mano Y le hice así Con papel Y se quitó del todo Ya está Pues es este Voy a ver su nombre Que pone A ver Os voy a decir su nombre Por si os interesa Pone claro Eyeliner Y luego el nombre C No sé qué pone ahí Du Bueno aquí A ver si lo podéis ver C M A Y du O sea Eso es al final No sé si será ese el nombre Bueno de todas formas Voy a mirar en mi perfil De Aliexpress Si lo encuentro ahí Pues os dejo el link En la cajita de información ¿Vale? Pero de eso yo creo que hay muchos ahí Porque cuando me salió este Pues había miles más Salían luego ahí Había luego Muchísimos más Y Pues os encuentro El este Os lo dejo Si no pues ponéis en el buscador De la página Aliexpress Eyeliner Y os va a salir ¿Vale? Así que nada Pues vámonos ya Que los niños tienen prisa Voy a ver si paso ahora Por Decathlon también O ya lo dejo Para mañana o lunes O mañana mejor Porque como lunes no hay cole Entonces no me importa Luego domingo Venir tarde Y ya está Ay si quería comentaros Sobre los medicamentos Estos que me estoy tomando Para la alergia Como veis ahora Hablo normal Antes pues Hablaba fatal La nariz siempre tapo nada Esos medicamentos De verdad que me han ido Estoy sorprendedísima Ya soy normal Como antes Estaba sufriendo De verdad Por no ir al médico Y que me recete Los medicamentos Esos cáncer de las pastillas Y el spray que he hecho aquí Y el spray ya no me lo pongo Voy a preguntar a mi médico A ver lo que me dice Si tengo que seguir con él Aunque estoy bien O si lo dejo Y si hago solamente Con las pastillas Y las pastillas Lo que hago ahora Es partirla O sea Tomarme solamente la mitad Porque esas pastillas Son muy fuertes Me acuerdo el primer día Que la tomé O sea Ha sido una pastilla entera Al día siguiente Al día siguiente Me levanté Con un dolor de cabeza Bueno no es mucho dolor Pero me he levantado Con una cabeza Como muy pesada O sea Tenía la cabeza Como un bombo No sé cómo deciros Y esa sensación Nunca la he tenido Entonces seguro Ha sido por la pastilla esa Y luego vi un comentario Que me lo pusiste Es que eran muy fuertes Esos medicamentos Que tenga O sea Cuidado con ellos Entonces os voy a preguntar También a mi médico Sobre eso El lunes le llamo Bueno el lunes Van a estar cerrados Porque como os dije El lunes es festivo Entonces le llamo El martes A ver lo que me dice Si con media pastilla Está bien O si tengo que seguir Con lo otro todavía O solamente a lo mejor Cuando noto la nariz Muy taponada Me lo he hecho Hace dos días Que no me lo he hecho O sea Estoy genial El achu Se ha desaparecido Los estornudos Han desaparecido Porque antes Pues Es que estaba todo el rato Así estornudando Y el papel Para estarme todo el rato Limpiando la nariz También ha desaparecido Más que por ese lado Estoy vamos De maravilla Y así que si tenéis El mismo problema que yo No hagáis como yo Que soy muy tonta Yo en esas cosas Para ir al médico Tengo o sea Tengo que estarme Muriendo para ir al médico Y es un error Porque estaba sufriendo Por nada Podía O sea Se puede evitar Perfectamente eso Y dormía mal Y todo Hasta el final Pues estaba ya fatal Que no podía pegar ojo En toda la noche Así que dije Bueno Pues ya está Hasta aquí Y vamos Es que ahora duermo Del tirón Es que no lo podéis imaginar Duermo O sea Toda la noche Sin despiertar Un segundo Antes me despertaba Cada hora Cada dos horas Y era horrible Así que Súper bien La verdad Y esos medicamentos Algunos miligeses Que os digan nombre Y esos solamente Se venden con receta médica Y ya está Ya nos vamos Que ha venido mi hermana Va a ir conmigo Si hacemos algo Vamos grabos Si no Pues Hasta aquí el vídeo De hoy ¿Vale? 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 ¿Vale?